Inicia en plantón frente a Palacio de Gobierno, ex policías que fueron despedidos hace unos meses de la Secretaría de Seguridad Pública por no aprobar los exámenes de control y confianza, ya que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades gubernamentales durante las reuniones sostenidas en días pasados. Pues estamos en plantón permanente, o sea hasta que nos resuelvan, pues acá pedimos una liquidación justa con sueldos caídos, que nos quiten de Plataforma México, o sea porque los señores están boletinados, solicitamos una respuesta pronta, se les despide a estos señores sin ni un peso, ahorita llevan ya más de 7 meses sin ni un centavo, las familias estamos prácticamente sin dinero. Hasta que se acuerden de nosotros, de que estamos aquí luchando por algo justo nada más, queremos que nos liquiden nada más conforme a ley, que nos paguen lo que es nada más nuestro trabajo, puras promesas, puras promesas nada más, y no nos cumplen y... Son alrededor de 20 personas que a partir de este lunes iniciaron el plantón, de un total de 35 que continúan exigiendo a la Secretaría de Seguridad Pública una liquidación acorde a derecho, de acuerdo a los años de servicio, y aseguraron que se mantendrán en las carpas instaladas frente a Palacio de Gobierno, hasta obtener una solución a sus demandas. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.